Yo ahora me voy a acostar al lado tuyo, no te asustes, muy suave, eso, eso, y vas a hacer ahora, vas a hacer como un ruido, mirá, vas a hacer así, eso, es como una bocina, si te reís, si te reís, si te reís, está bien, te podés reír, quiere decir que estás placentera, eso, eso, pero seguí con los ojos cerrados, ahí está, vamos a viajar a mi pueblo, estás sola, está el que ojo cerrado, ni siquiera está el que ojo abierto, solita estás, ¿qué, qué? Ahí está, eso, caminás, 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 y en eso te encontrás con que el sol está tibio, te podés reír, te dijeras reír, reíte, reíte, si sentís reírte, estás sintiendo reírte, te podés reír, el sol está tibio, caminás, estás en alpargata, no estás en pelotas, estás vestida, y vas caminando, ¿viste algo? ¿qué viste? ¿algo? ¿sí viste algo? eso, eso, y ves la llanura, y ves el color esperanza, y ves muchas flores, ¿las ves las flores? Flores, ahí está, las querés tocar, eso, respira hondo, no te olvides, eso, muchas flores, te abrazás y te llenás así de flores, ves el pasto verde, te sacás las alpargatas, y empezás a pisar, 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 ¿qué sentís? ¿te peinas? Te peinas los piecitos y te haces como una cosquillita, ¡ah! ¿está bueno? Eso, ahí está, caminás, caminás, con eso te agarran unas ganas terribles de correr, ¿querés correr? ¿querés correr? ¿querés correr? Decime que sí, ¡sí! ¡Esto sí, corre, corre, corre! De esta no salís chirusa Te dejo el corazón destrozado Aplazado como cara de chino Tocalo, tocalo, tocalo ¿Eh? Ahí está, ¿te gusta? Sí Tocalo más ¿Qué estás haciendo? Tocalo más, tocalo más Tocalo, tocalo Ahora sí, ahora que mi asistente recargó las baterías, le vamos a pedir que venga al escenario y elija a dos participantes al azar Eh, al azar, ellos dos Ellos dos Sí, que me están hablando en el oído Muy bien, muy bien, no quiere elegir a otro, ¿no? No, no ¿Estás segura? Adelante, por favor, los dos participantes, un fuerte aplauso ¿Su nombre? Candelaria Candelaria, qué bonito nombre ¿Su nombre, abuelo? Rodolfo Rodolfo Rodolfo, muy bien Se llama Rodolfo, no tiene cara de Rodolfo Eh, Bernie, por favor, dale la ropa adecuada El truco consiste en hacerlos desaparecer en esta enorme caja Que ahora mi asistente va a entrar para verificar Que es verdadera, por favor Muchas gracias Y vamos a ser testigos de un acto de desaparición y metamorfosis ¿Me escuchó bien? No, Rodolfo, ¿lo ayudo? No, no puedo No, porque esta da, a lo mejor no puede mover las rodillas Sí, simpático, no Se puede cambiar solo Adentro entonces los dos participantes Primero Candelaria Por favor, gracias Y ahora nuestro amigo Rodolfo Le tocás un pelo y te mato Adelante, por favor Adelante, por favor, pará un poco Adelante, por favor, pará un poco Adelante, no es así Ahí está Termina la segunda No, que clara, cruz No, que clara, cruz No, no ven cruz No, que clara, cruz, pará, cruz No, el que le saca sacando de la boca No Apúrense y... No, no, no tenés nada, está bárbaro No, no, te pido Estás bárbaro, no tenés nada Un fuerte aplauso para nuestros dos participantes Estás aquí adentro Adelante, no tenés nada No, 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 nada, nada Acá te la van a la boca No, no, me golpeé, me golpeé recién con la puerta Ahí está, ahí te gusta Y ves lluvia Y te gusta mucho la lluvia Mucho, hay mucho Agarrás el agua, abrís la boquita Eso, y escupís el agüita Eso, como un pajarito Ahí está, y te mojas todo Estás empapada, estás empapada ¿Te gusta? ¿Qué se siente? Ay, el paraíso Si Adán Poléva se comió una manzana Yo puedo ver como toda la frutería ¡Andy! ¿Qué haces ahí, encerrado? No, pará, Lola, pará ¿Encerrado? No, 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 lo dijo encerrado ¡Encerrado! ¡No, no, no, no! ¡Ayúdame! ¡Calláte, Lola! ¡No te entregue! ¡No te entregue! ¡Ayúdame! Tranquilízate, respirá hondo ¡Calláte! ¡Andás a mano, cerrajero! ¡Ayúdame! ¡Ah! Tranquilízate, respirá hondo, mirame ¿Así? ¿Cerrajero dijiste? Ah, mirá, mirá ¡Ayúdame, ayúdame! Eso, mirame, mirame, mirame ¡Ayúdame, ayúdame! Respirá hondo ¡Conguante, dale! Eso, eso, eso Cerrá los ojitos, dale, dale Eso, hermosa, eso, tranquila Volvé, volvé ¿Eh? Estás de vuelta muy tranquila Está el pasto Hay una tranquera ¿La ves? Estás ahí de vuelta Eso, tranquila, respirá No estás sola ahora ¿Hay alguien que vos querés mucho? Está frente tuyo Ahí está ¿La ves? Shh, tranquila ¿Quién es? ¿Cómo? Está todo bien, hija Está todo bien No tengas miedo de volver a enamorarte ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No te oyes, mamá No, no, no Está todo bien Déjala ir, déjala ir Está bien Déjala ir Tranquila Mamá Está bien, déjala ir Está bien, déjese Está todo bien Respirá hondo ¿No? ¿Eh? Pero yo cuando estrés te vas a despertar Un, dos ¡Tres! ¡Tres! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no Es un lobo ¿Qué pasa? Es una loca, es lora ¿Qué te pasa? No, no, no Te lo juro Es un mal del paraíso ¿El paraíso? Está bien ¿Qué pasa? Te salvo a un don, Andy Bueno, bueno, ya está, ya está Está, tranquila Tranquila No la soltás esto ¿Vamos? Hola Impecable mi asistente La verdad, muy bien Gracias Dale, dale Después, después Bueno, será porque tuve un buen maestro ¿Cómo te aclaman la gente? Ni una falla tuviste Bueno, salvo cuando elegiste Gracias, gracias Cuando elegiste a estos dos Tenía que haber elegido a otros Pará, pará Pará que te hicimos el aguante Claro ¿Y ahora qué hacemos? Nos quedamos, ¿no? Porque digo, la hora ya no ¿No? ¿Quieres los cuatro? Sí Espere, yo me quedo No, no, no Claro, no tiene problema Tu hermano a él lo mata Sí, yo te mato a vos Hagamos una cosa No mezclemos los tantos A mí el hotel me da la habitación hasta mañana Así que yo me quedo con Iván Y ustedes se van No No, 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 no ¿Y en qué nos vamos? Por arte de mágico No, no empeces No empeces Soy tu hermano mayor Me tenés que respetar Yo te digo que te volvés y te volvés Te volvés con Marianito Ahí viene Marianito, mirá Ahí viene, Marianito ¿Eh? Aspirante amado Futuro alumno mío va a ser Se va para la capital Le pedí que la lleve y la va a llevar ¿O no? Tengo la autorista Así que cuando quieran Partimos Yo te maravito Muy bien Bueno Llamá cuando lleves, ¿sí? Está bien Yo me cambio y vamos entonces Bueno Bueno Chau Qué mala onda que tenés Viste, tengo una onda terrible Chau Bueno, chau Nos vemos por ahí Por ahí Chau Ahora sí celebro, ¿eh? Solos y solteritos Una joda Por nuestra amistad recuperada Sí, ¿por qué? ¿Para cuándo la perdimos? Es una forma de decir Yo estamos solos Lejos de las minas Lejos del bolonqui ¿Eh? Mirá, mirá, mirá ¿Qué? La rubia ¿Qué me está cargando? Hace dos segundos Le dijiste nada de mina Nada de bolonqui Uy, mirá Es una amiga Una moroche encima Rubio y moroche ¿Ya está? Vámonos dos No, 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 no Yo estoy en otra Una moroche ¿Cómo en otra? Yo no veo otra mina Al lado tuyo Ah, sí, por favor Sí, después os acudimos las cachas Te la traigo Talán Pero No, la verdad que Estuviste muy bien con eso De que en Urbana Hasta te descomponía Sí Pobre auto del vago ese Por favor ¿Cómo hiciste? Para crear el vomito No entiendo No te voy a contar Todo el secreto Pero te voy a decir un poco Puse galletitas, gaseosa Y un perfume muy berreta Que no te voy a contar Donde la compré Porque bueno Me vas a copiar Acá adentro No sé cómo hago Pero acá guardo cosas Y ni me acuerdo que las tengo Aparte vos querés volver o no Sí ¿Y qué hicimos? Volvimos Bueno Bueno, este es un así Improvisado Pero arriba Tengo una cajita con trucos En la cabaña Que se mueren Te voy a hacer unos trucos Son increíbles Mostrámelo a vos Dale, vamos No, no, no Otro día Nos tenemos que ir a Pero pará ¿Qué onda? ¿Qué le pasa? No, nada Tiene tetanofobia Nada más Escuchame, vamos Dale, subamos Si no, mira A la clínica Digo que no sé ¿Querés ser novio de Francisco? No, no Subamos Dale, vamos Esta noche vamos a sacar el conejo a la galeta ¿Qué conejo? Si no, no Pará, vení, cruz Pará Pero no entiendo ¿Encerrados cómo? ¡Eu! ¿Eh? ¿Encerrados cómo? Lo que pasa es que yo no conozco mucho esta casa, Charlie Fue culpa mía Se ve que me enredé con un cable, ¿viste? Que los cables, que los pasadizos y todo eso Bueno, tenés paciencia Hablando de eso ¿Dónde están los chicos? ¿Dónde está mi hermanita? Se debe haber ido a dar una vueltita Con los chicos Digo, ya volverá No hay problema Bueno, yo me voy, los dejo ¿Me hago una cita especial? ¿Qué pasó? Cita médica Con Francisco que quiere hablar conmigo Cualquier cosa estoy en la cocina Dale A ver un...